Hola amigos de VideoSV Es un gusto saludarlos a todos Estamos en la laguna de Aramoaca Miren, miren, miren Que clarita el agua Para poder disfrutar acá Para poder disfrutar acá Acá anda la gente Bañando, disfrutando De este lugar tan bonito Del oriente de nuestro país La laguna de Aramoaca Está como una joya Natural que pocos conocen Ya me dieron ganas de bañar Y no sé a ustedes ¿Qué les parece este lugar? Muy, muy bonito Ahí andan los peces Pecesitos Bueno, no sé Hay unos que se miran Otros que no Miren que bonito Allá en la parte Del frente De este lugar Está el volcán Chaparrastique El volcán de San Miguel La laguna junto con este volcán Hacen un lindo paisaje Lástima que ahorita Las nubes lo han cubierto Por completo Allá al final Miren Miren que bonito Ya se mira Allá anda Guillermo Disfrutando Del agua De esta De esta linda laguna Y aquí anda Y aquí anda un montón De gente también Hay unos ahí Alistando comida Aquí andan Aquí el lugar Ha sido un poco descuidado Pero no sé ¿Verdad? Antes se llamaba Aramoaca Club Este Y venía bastante gente El turicentro tenía piscinas Este Donde podían bañar Las escuelas Por ejemplo Hacían bastantes excursiones De mi escuela Donde yo estudié Siempre veníamos Seguido A bañar a este lugar Pero luego lo cerraron ¿Es un gran video? Si Bueno Los dejo con este video Espero que lo disfruten Que le puedan dar like Que lo compartan Si les gustó el video Les bendiga a todos Un fuerte abrazo Y bendiciones Y bendiciones Gracias 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 por ver el video.